Como detrás del libro, vamos a llevar un auto de vuelta ¿Tenemos una guasa de nervios? ¿No tienes ni sensibilismo? ¿Cómo quieres que cueste? Te habrá preguntado, define mi base Defíne mi base... Esa es tu Esa es base la de la... Se puede jugar, ¿no? ... ... ... Si era mentido, lo pensé Este es culero estado hecha un muestre Si es culero está hecho una pecha ah que estas aqui el boton que estas haciendo? porque ya se crecean porque ya se crecean me interesa no vamos a ver alta la boca salte we cuesta lo que? a ver a ver califico que este a ver quien pesa mejor despacio 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 que chula que chula que no me agaste que fue la sexta que fue la sexta que era curada no me incites como ya la tienes y te salio pues ya si es como el baile es el primero no 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 ahi esta el baile tirando perfecto echa la mano mas mamada mientras este en el campo no recibo daño que sea igual a su ataque o menor necesito un material en el turno de cualquier jugador y el jugador le targeto a un monstruo jugador activo no se va mamada a el no y pues tiene un ataje y en la final de la pasada el monstruo se destruye esta bien esta bien esta el territorio eróico si esta es costo si si es costo no? aqui lo que si es agarrarlo esta en espacios es el que no se va a responder a mi no se va a responder ee no va a ser lo que sera por tu bloque ee 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 perdon que 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 esta haciendo? para que lo quitar? 400 no? no puedo quitar pero tengo uno perfecto, 400 pasa yo consegui 3 de cada a ver si consi a ver si consiba cosas a ver si consiba cosas que cosa? jugar un light un leo y otra cosa con nota de mano estoy buscando por esto que cosas viejas mas o mas piedras mas o mas piedras laizo 3 cosas viejas te suelen? algo que te puede abrir bolado ves we todo es nuevo si te acuerdas te acuerdas el primer la mima esta cariño el blawen we un boladazo una bola perdida ja 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 ¿Qué payaso agrega? ¿Qué payaso agrega? ¿Están más payasos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el otro día? ¿Cayó? ¿En cuanto cae? ¿Qué pasó el otro día? ¿También el piloto? ¿Pero qué pasó? ¿Como cayó? El alcohol, el alcohol Se cayó esta madre La casa se activa Se activa en medio de una cadena Se activa esta madre Cuando se activa esta madre Se va después de la cadena ¿Qué no va a hacer? En medio de la cadena se cayó Puedo usar la pinche trampa La trampa que flipea Normal Y se va a cementer Al hacer el efecto de flip Al hacer el efecto de flip Al hacer el efecto de revivir Al hacer el efecto de revivir Si Sí Si Si No 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 Es un unicornio Qué Te la construo ese día Dime acuérdenme Si Se lo dijo Ah Si Hay que ver un unicornio Si agrego un unicornio No, no se entienden No, no, no se entienden Pero este busca monstruo Si, para buscar la monstruo Ay, es que viene la chero Raive No hombre, morro Una muñecada de billada Arriba de rostro Una plaza me lleva Mmmmm Que rostro Que rostro Cuatro Cuatro No tengo chitión wey Si el culo es el chitión no No tengo chitión No, es que va a ser un puto emerald Voy a robar una carta A ver que pasa El chitión Si, ese chitión es un diarero Esta no está aquí ¿Torrancha? Si, va a ser el El primero va a tirar Como lo que vaya a tirar Si, vamos a tener un arro No, pero... No se, voy a ver que pasa No se, voy a ver que pasa A ver que, esta mejor Dejar ver que pasa Y vean que es la cabeza ¿Oferta? Claro No se, la pesa madriga No se, la pesa madriga Uy No se, la pesa madriga Cago Ya la moto Vamos chingando la derecha No se, la moto No se, la moto Está bien? No se, la moto 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 Ya, la moto Ya, perfecto Ya, perfecto Perfecto Me voy a tener, va a atacar dos veces Es una cosa A para de la estrella final De la barra Danện polvaro Es una cosa Por этим Por ocho Y otra ¿Qué es el asunto muerte? No, no va mejor Ah, este es el detalle Casino, clandestino ¿O qué? Mi amigo ¿Los parones? ¿Qué? Son parones con un peso Estoy a la perder la parón Me va a quedar mantecándome Es cierto, está pendiente se los mato Ah, esa viejana Que el tenga Echito Echitión Echitión ¿Qué pasa de Jarrini? Echitión Tenemos el Echitión Tenemos el Echitión Tenemos el Echitión ¿Quién es el palcúreo? ¿Ocho? Nosotros nos gustamos otro acá Nosotros nos gustamos otra ballera No, no, no ¿La perfecta chile? ¿La perfecta chile esa? Me lo amo Me lo amo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso me recordó una vez de Jorge en su aviando cuando me dijeron ¿Qué harían si hubiera sido? ¿Puestro trae el mismo? ¿Cuántas tienes, Jarle? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Quieres que nadie los conté cinco? Vale, vale, vale ¡Sé, ché, ché! ¡Hasta, ché! No puedo, me tienen que ser mono ¿Por qué lo has hecho así? ¿Eh? ¿Por qué lo has hecho así? ¿Cuándo voy a activar los dos? ¿Qué haces? ¿No me vas a hacer una ruta más allá de tu turno? ¿Qué creo? ¿Dónde estáкрotes? Entonces, nomas quedaron en el circo Este, bomba no te va a hacer Uuu.. no me duele Uuu... no te doy Entonces no quedo hablando a lo largo, no? Si van a ir por el yet-bog por Twitter a Q Si? Si van a ir por el yet-bog pero también está ahí te la cuesta ¿Esta parte de este cuando? No se lo que quiera Mas que no se cual es primero ¿Fuera? Si va mas si Mas bueno Me salió a este Ay ¿Sus amen? Ese ha terminado Se quedo Se quedo no, 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 no no... es la misma no se ponen se ponen no se ponen la mano a ella no se ponen no me quedan porque se quedan gracias soy peguino, este amigo la mano es eso, o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6 estirame se pide al buenito le dice No Vitus Puede el Sank, Liberia Plan One Y que�� Y Queagun C ersten El granada ahorita es el turno Se refuerzo para buscar el niño ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? No Con la villa puede activar el efecto esta madre ¿Para que no se puede activar la masa? Ya esta activado Ya esta activado Ya esta activado ¿No se ve? 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 ¿Estamos servidos? 5-100, 5-6 ¿No se ve? 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 Seguro que el EP Si te gusta Y tenga la mano 1 metro vamos 2 metros y 3 3 Para conseguir la vuelta Para la vuelta Para la vuelta Para la vuelta Tengo que hacer una conversación Para los cartos de la vuelta El 2 de la vuelta Y el 3 de la vuelta vamos a poner una caja, en la zona ahora vamos a poner un huevo un reto tricio de la área de la아아 a la derecha de la cintura una artesanía más chingada ¿cómo sabía que se acuerda? se me daba yo para poder 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 apoyar a la gente para poder poder apoyar a la gente para poder apoyar a la gente para poder apoyar a la gente para poder apoyar ¿Cuándo queda? 5,6 7,5 2,7 más 2,9 5,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,7 3,7 2,7 3,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 6,7 6,8 6,7 6,7 6,8 7,8 7,9 9,9 No se hace ver Se empieza a ganar un torneo y nos manamos como 3 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Ahí se juega el Mundial con doble La vida sigue hecha un Si te queda un Si te queda un Si te queda un Si te queda un Si tu como jugador Como te sabes Si vas a pasar la experiencia Y vas a quedar ahí Es madre Si if Si, si 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 Me gusta Si No sé, yo no creo Lo ocupo de permanecer boca arriba Lo ocupo de permanecer boca arriba O sea, si hace nada No puede checar Así dicen todos, si lo dicen leyendo Pues yo también te voy a decir que no Pero chico de la regla, por favor Te paso el nombre O ya tú lo conoces Y no, chico de la regla A South Farmer Allí lo que aquí te hago es si ramos Si se hace que te escribí wey Para las patras se quedó ya te escribí Pero por ahora Porque el otro de los otros se tomaste de aquí a dos Porque el otro de los otros se quedó Porque el otro de los otros se quedó Pero si el otro de los otros se quedó Es agua Ya viste mi teclis o que? Está muy chirra de creeper Me simpatiza mucho Me voy a destruir con mi mano Se activa después del arma Entonces si te van a estrellar No podemos hacer una mejor van a ayudar Si tiene un aspecto Si te están trabajando con la mano Primero te va a ayudar Y después te quedas en el aspecto de la mano Pero no te están trabajando con el otro Igual si porque el otro Eres fuerte Eres fuerte Eres fuerte Eres fuerte Eres fuerte Eres fuerte ¿Para qué va a ayudar? Si no quieres saber eso No No Lo va a defender con todo No ¿Ataca? Si Es Si Estos fuentes del barrio Estos ya están trabajando Si pues Estos fuentes del barrio Estos ya están trabajando Me iba a hacer que tu peca La verdad es que yo te dudaba A ver que tu peca la gacha la gacha es de Pirlo Con mi hinchillo, ahorita Especial Está bueno Vienes que tu peca ahhh 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 me quedo sin mano ahhh no Tienes tu hermano Tienes tu Pokémon El pueblo ya sabe Tienes un Pokémon Tienes tu Pokémon Por ejemplo Tienes tu Pokémon Tienes un Pokémon Tienes un Pokémon Tienes un Pokémon No, no están curado No, no están curado Si puede ser en la ruta 2 o que no se puede ser en el asiguiado Si lo tienes de juego y lo haces en la ruta 2 No le hagas por el caso A ver Astroly, que onda compa ¿Qué es la de Kri? ¿Qué es la de Kri? Hay un cara de fantasía ¿No? 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 ¿Una payasada? ¿No? ¿En serio? ¿No? ¿La pregunta era ¿Por qué la arrancamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la de Kri? ¿No? 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 ¿No se puede así? ¿Para que se llena esta payaseada dentro del día? ¿Puedes pegarte? ¿Cuál es la de Kri? ¿No? 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 ¿Entonces y cuando? ¿Cómo era lo de La Machi y el Trichula? ¿Puedo saber eso? ¿Puedo saber eso? ¿Se van a remover? Si, no, no voy a remover Se bajó el Ditch ¿Puedo saber eso? ¿A donde la pongo? ¿Ese es un Pokémon? ¿Ese es un Pokémon? ¿Ese no me lo permite? ¿Que hace en el campo? ¿Qué hace en el campo? Para destruir Tata Para destruir Tata ¿Pueden empezar? No, no. ¿Hermano? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo te puedo? ¡Qué, cuándo! Esco, cuando comemos Un coto ¿Qué es eso? Es efecto, destruye aquí en la canta de periódico. una vez no sé 3 atrás ojo yo le he pasado esta bien esta micro esta la barley la barley la barley No, 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 no. Si, si fue para el ataque Si, si fue para el ataque Le va a decir que te ha gustado el juego Me acordaba en la web O sea, por eso lo tiró O sea, me convenía más, fue el torrencial El torrencial ya de una vez O sea, bueno, no puede ser de lo que está hecho bien Y aparte... Mano... Y se está botando la mano Los manos sin igual Pero no existe Sí, sí Me acordó Sí Sí Pero no, 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 no Si, sí, existe Shining, güey Aquí te lo pongo la otra vez Si, mamá Me salió el puesto Raikun de Shining y se me fue ¿No te vas a conseguir? ¿No te vas a conseguir? No te vas a conseguir el rey aquí, güey. No, no, no. Sino que tenga sus valores al mágico. Y que tenga la... Ahí es cuando vas a escarte una garra. Ahí es cuando vas a escarte una garra. ¿Y los legendarios no tienen salto? ¿A qué? ¿Los legendarios no pueden tener huevos? Es que hay un membro de ir a Oluge a Bebé. Un capítulo de la Oluge a Bebé. Y en secreto le dice otro güey al Ash. Ash, pero los más legendarios no pueden tener huevos. Cállate a la verga. Aquí es mi caricatura y puedo hacer lo que quiera. Es mi mundo, aquí en regla. ¿Cuándo vas a caer? 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 Si pienso igual que en magos. ¿No la puede creer? ¿Con la naturaleza que Ken? ¿El play? Y por todos los silyos perfectos... Me quieren echa mas falta algo. inyónónónese Sel casar ha pedido. No sé por qué no se pondría Venga, es aquí Es una película Es una película Esta pendejada Puedo Tengo una desastre y aparte De buscarlo desde el campo O sea, puedo camover Y esta es la de cuatro Puedo salir del cementerio normal Y la camover Dime que es la de teado Dime que es la de teado Dime que es la de teado Para tomar que es La de teado La de teado Que es la de teado La de teado La de teado Si Si, estoy bien chiquito No te voy a decir por qué con la calle O si no peteas No, 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 no Pendejo Yo pensé que es la de teado Dime verga Es que vas a ver mi page Es la de teado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Por qué? ¿Por qué vamos a...? ¿Por qué vamos a...? No sé de qué... ¿Por qué? Que ya no te empiezas. No, 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 no. Ataca. ¿Qué es esto, güey? Me metiste dos vergasotas con la mano. No, 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 no. ¿Qué? Llegate. El sistema. Sí. Es una oportunidad. Juan deposita con un acuerdo de peligro Conoce una vez por turno ¿Me puedes escuchar un problema? Yo soy de un perdón YElWorks No lo voy a destruir Yo voy a ir projitando Si se le dan miedo un efecto Donde sea ¿Pero si vas a hacer algo lo mismo? Hay una... No cambias, vamos a decir Hay que vencer un fecha de video Si Lo pueden bajar normalmente a la vez No lo voy a hacer No lo voy a dejar la vida No lo voy a dejar la vida No lo voy a hacer Perfecto Si hay quien fuera traje Si hay quien fuera traje Se muerde la tienda Se ha buscado acá un... Un bule más así Tira la banda El único Una cara de más Un mundo y todo ¿De una charla? ¿De una chica? ¿De una barca? ¿Cuántos están muertos? ¿De una barca? ¿De una barca? ¿De una barca? ¿Por qué es la barca? Ellos se han instalado con todo el barico ¿De una barca? 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 Si se puede Si se puede Si se puede Ya estabas pendafrujilando otra cosa Ah, estabas que no te he diciendo No te he mirado ¿Se puede ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Se está bien? ¿Se está bien? ¿Se está bien? ¿Era el barca? y ya de patear el culo y este de cara otro culo moro? no me pasa que no voy a dejar por otro y van a decir por otro que voy a suonar a un no me arrena cilindrado no me arrena cilindándome se da mierda se da pelón Me saco la trampa para meterle el increíble 1-0 3-0 2-0 2-0 3-0 4-0 y mis payasos wey pasas de lanza empiezas toda la verga de 21 no hice nada wey y 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